Ya estamos con Horacio Piceda, nos acompaña, con él vamos a estar hablando de lo que va a pasar, decíamos, el próximo 9. Llega a la ciudad de Paraná, de Social Media Day, este día abocado a el desarrollo y esta actividad. La Social Media, ¿cómo estás Horacio? ¿Está bien? Sergio, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Todavía me acuerdo de música de rebote. Bueno, con Horacio vamos a estar hablando fundamentalmente de lo que va a pasar el 9. El 9 se está convocando, hay una invitación muy amplia que se ha hecho para vivir una jornada muy especial que está programada que comience a partir de la hora 14, ¿no? Exactamente, por segundo año consecutivo, recordábamos con Ivana el año pasado, el 4 de septiembre se hizo por primera vez. Es una jornada intensa donde va a haber muchas exposiciones, muchos oradores, donde se va a escuchar y debatir sobre nuevas tendencias en comunicación, periodismo, en publicidad, en marketing digital y obviamente en redes sociales. Estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de interactuar que han irrumpido en los últimos años y que, bueno, cada vez son de mayor interacción. Bueno, fíjate que hoy es el Día de las Relaciones Públicas o por lo menos el Día Nacional de las Relaciones Públicas y la social media ocupa un lugar importantísimo en esto, en dar a conocer ideas, en transmitir a través de todos estos nuevos canales de comunicación que son las redes sociales, transmitir diferentes cosas, ¿no? Actividades, informaciones, eventos, imágenes, sonido, fotografías de todo tipo. Y esto revoluciona lo que es la antigua forma de transmitir, ¿no? Cuando nos manejábamos de otra manera. Vos, fíjate, cuando estudiábamos en la facultad no existían las redes sociales, básicamente no existía la web y uno medianamente imaginaba que la transmisión se iba a hacer a través de los medios de comunicación, no con esta alternativa que amplía las posibilidades, ¿no? Exactamente, siempre lo recalcamos que uno aspiraba a que la comunicación sea bidireccional, ¿no? Que uno haya un emisor, un canal, un mensaje y que haya un receptor que a la vez pueda volver a ser un mensaje como lo que están recibiendo ustedes continuamente. Bien. Sin embargo, lo que hacen las redes sociales es multiplicar esto. Es casi multicanal, es casi multidireccional. O sea, estamos diciendo algo y alguien lo reinterpreta, alguien lo comparte, alguien... La misma noticia a veces es compartida con dos lados distintos de opinión. Exacto. Y bueno, entre uno de los temas que vamos a charlar, que vamos a ser parte de los paneles, es sobre algunas cosas que llegan a millones de personas. Perfecto. O sea, uno no sabe a cuánta gente llega con un mensaje. Sin embargo, a través de las redes se puede cuantificar eso y está la cantidad de impresiones y es, la verdad que es sorprendente como mensaje de gente entrerriana. Una maestra de Viale, un granadero, ha hecho que ese acto o esa carta o esa foto sea vista por millones de personas. Ahora, ¿cómo trasciende todo, no? Trasciende las divisiones sociales, trasciende la cultura en general, trasciende los niveles de aprendizaje que tengamos cada uno de nosotros. O sea, todos tomamos esta información y la colocamos donde creemos que debe ir y de esta manera la interpretamos y la transmitimos. Pero es un proceso de retroalimentación. Es un proceso donde lo que prima es el efecto multiplicador. Y esto es fundamental. La social media y, sobre todas las cosas, las redes sociales nos han mostrado que esto es posible, ¿no? Exactamente. Y, bueno, entre las personas que van a venir para contarles del evento que es el viernes a las 14 horas en el Hotel Mayorazgo, gente de Google, gente de YouTube, gente de realidad virtual, que está algo tan de moda, ¿no? Que pusieron cómo hacer contenido en realidad virtual en 360. Lo que es Big Data. Big Data son todos los datos que se producen en un día, en video, en foto, en comentario, en Twitter. Y todo eso que parece, millones, que parece algo que no se puede entender. Hay herramientas para analizarlas, hay herramientas para entender y escuchar la conversación de la gente. Experiencias de locales, experiencias de la municipalidad, de la vicegobernación, de, bueno... Las redes sociales y la política, el caso de Camila, ¿no? Que va a estar hablando sobre este tema. Y otros invitados especiales. En fin, para vivir una jornada... ¿A qué hora termina? ¿A las 19? A las 19, 20 horas, hay un break, pero cada 20, 25 minutos va a haber una charla. Así que... Perfecto. Quería mencionar que el año pasado pudimos estar ahí, pudimos compartir algunas de las charlas que se dieron en el hotel Howard Johnson. Y, no, fabulosa han sido las jornadas ahí. Lo que se vive y el aprendizaje por ahí para los comunicadores está buenísimo. Porque, bueno, más en el interior se da de que no es tan habitué a diferentes, a distintas aplicaciones, hasta del celular, ¿no? Y por ahí que te lo charlen desde otro lugar, en un lugar distendido, tomando un café y con mucha gente profesional, está bueno. Y también nos permite abrir puertas a la comunicación, a la tecnología y también a conocer profesionales que están aquí en la zona, que están en Entre Ríos, y poder dialogar con gente a nivel nacional también, como eran los casos de los chicos de los youtubers que vinieron el año pasado. Periodistas de Córdoba, de La Voz del Interior, que decía, un periodista, recuerdo el año pasado, que decía que no quería amigarse con la tecnología. Y el periodismo hoy en día está muy ligado a las páginas web. Y bueno, ahí sacó todo el provecho y contó su experiencia ahí en esa jornada, el año pasado. Y fue muy divertida y también fue de mucho aprendizaje. Así que es una buena oportunidad para poder ir a visitar este viernes ahí a toda la gente que va a estar presente. ¿Cómo hace la gente que tiene ganas de ir y que ahora se está enterando, Horacio? Bueno, hay una página, smday.com.ar barra Paraná, y si no, personalmente ese día se pueden inscribir. Ah, el mismo viernes. Sí, el mismo viernes se pueden inscribir ahí en el hotel, porque bueno, hay gente de todos niveles, ¿no? O sea, gente que está amigada con la tecnología y gente que a lo mejor no le interesa inscribirse a través de una web. A través de la web hay una, es Eventbrite, se llama la plataforma. Va a venir una persona de esta plataforma a contarnos cómo es hacer eventos a través de estas nuevas tecnologías y cómo integrarla con las redes sociales. Así que bueno, bastante completo el programa, lo armamos en base a lo que nosotros queríamos escuchar. Y eso es una oportunidad que tenemos en la región, que este día es un día de las redes sociales en el mundo. Se hace en Buenos Aires, se hizo en Mendoza, no, en Buenos Aires es simultáneamente con todo el mundo, es el 30 de junio. Después esto se replicó en Mendoza y se replica ahora en Paraná. Así que es una oportunidad más que interesante para escuchar a grandes referentes de la industria digital y de algunos ídolos que tenemos nosotros en las redes sociales. Hay muchos inscriptos ya, según nos daban a conocer, hay gente que ya de alguna manera se ha contactado y quiere un lugar para participar de esta actividad. Reiteramos, comienza el viernes 9 a partir de las 14 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Y hay un temario muy amplio con unos temas que realmente aquellos que aman y gustan de todo esto van a quedar transportados a una nueva vida, a una nueva tecnología que se descubre a partir de la implementación de las redes sociales. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias por venir, Horacio. Y a disposición, Juan. Muy bien, muy bien. Así que reiteramos, viernes 9, 14 horas, los interesados se pueden inscribir o asistir e inscribirse antes de que comience la actividad. Les recordamos que hay especialistas que van a estar de alguna manera dialogando y desarrollando temas interesantísimos en esta jornada que termina alrededor de las 19.30 a las 20 horas el 9 de septiembre. Gracias, Horacio. No es más. Gracias por venir.